Alejandro Cambeses Ballina, secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, anunció que esta semana se iniciará el pago de seguro agrícola catastrófico, atendiendo a las necesidades de productoras y productores quienes no han parado sus actividades aún en la emergencia sanitaria por COVID-19 y que requieren el recurso. El funcionario estatal dijo que los fenómenos climatológicos como la sequía han sido uno de los mayores problemas que el sector agrícola ha enfrentado de manera constante y de forma aguda durante 2018-2019. Por lo que se hace urgente la entrega de 60 millones de pesos que se utilizaron por la empresa aseguradora para 43 municipios. Para realizar los pagos que suspendieron en marzo para evitar riesgos de contagio debido a la pandemia de COVID-19, indicó que se han establecido un protocolo con las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias y con el apoyo de los ayuntamientos. Se estará informando oportunamente a beneficiarios y beneficiarios las fechas de pago y las medidas a seguir. Ninguna persona deberá acudir al evento en caso de estar enfermo o con malestares o síntomas. El uso de cobrebocas es obligatorio y deben cubrir nariz y boca. Se retomará la temperatura antes de ingresar al lugar y deberá mantenerse una distancia de metro y medio entre cada uno, por lo que deberán mover los asientos del lugar. Se recomienda que quienes vayan a recibir el pago deberán acudir sin acompañantes y no reunirse en grupos dentro del lugar asignado para el evento ni a sus alrededores. Las personas adultas mayores con enfermedades crónicas o que requieran asistencia por alguna discapacidad van a ser atendidas con prioridad. Deben asistir con sus manos lavadas e evitar tocar superficies. Dentro del lugar se les va a proporcionar gel antibacterial con la mayor frecuencia posible. Además deben procurar evitar tocarse la cara.